Muchas gracias, señor presidente. Agradecemos a nuestro hermano compañero Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, por sus palabras que siempre llegan al corazón de los pueblos y a la hermana delegación de su país, el estar con nosotros el día de hoy y compartir los datos que confirman, una vez más, la violación de los derechos humanos de todo un pueblo por el bloqueo económico, financiero y comercial en contra de Cuba. Hoy ratificamos nuestro acompañamiento, solidaridad y profunda amistad con el pueblo de Martí, de Fidel, de Raúl. A 58 años del triunfo de la Revolución Cubana, liderada por Fidel, a casi un año de su paso a la inmortalidad, sentimos profundamente su partida, a la vez que su legado histórico continúa creciendo entre nosotros y se engrandece por todas sus enseñanzas en la lucha hacia la libertad, la dignidad, la restitución de derechos a los pueblos de América Latina y el Caribe y del mundo. Queremos también expresar nuestros pensamientos, oraciones y solidaridad con todos los hermanos cubanos afectados ante el paso del huracán Irma. A casi 60 años de la resistencia férrea del pueblo cubano, ante la imposición de esta deshonrosa ley de Estados Unidos que establece el bloqueo, con el objetivo de destruir los postulados de la Revolución Cubana y obstaculizar el progreso de toda una nación, Cuba, nuestra hermana, sigue siendo el símbolo de humanismo y ejemplo de solidaridad y desarrollo social, cultural y científico en el mundo. Cuba se mantiene con la frente en alto, defendiendo su soberanía, su autodeterminación y su revolución socialista. Y como dice nuestro presidente comandante Daniel, ahí está Cuba, firme, inclaudicable, indoblegable. Esta determinación de Cuba ha llevado a esta Asamblea General a votar casi unánime por el cese del bloqueo. Pero el bloqueo continúa y los pasos positivos que había dado el presidente Obama para ir distensionando las relaciones con Cuba y por la normalización de las relaciones entre ambos países, lamentablemente se han revertido. Aplaudimos, señor presidente, la declaración del gobierno de Cuba que reitera su voluntad de continuar el diálogo respetuoso y la cooperación en temas de interés mutuo, así como la negociación de los asuntos bilaterales pendientes con el gobierno de los Estados Unidos de América. Nosotros esperamos que, así como lo dice con toda claridad en su mensaje el gobierno de Cuba, Estados Unidos retome el camino que había marcado el entonces presidente Obama para avanzar definitivamente con el levantamiento del bloqueo a Cuba. América Latina y el Caribe exige al gobierno de Estados Unidos rectificar de una vez por todas, poner fin inmediato al bloqueo contra Cuba, devolver al pueblo cubano su legítimo territorio de Guantánamo y que acepte la voluntad de nuestros pueblos de vivir en paz, sin injerencias y con relaciones de amistad y respeto mutuo entre todas nuestras naciones. Deseo terminar con las palabras de nuestro presidente Daniel. Llegará el día en que el bloqueo impuesto por el imperio contra Cuba será derrotado por un mundo multipolar en el que el polo de la unidad latinoamericana y caribeña que ya decidió romper ese bloqueo y cuando la inmensa mayoría de los pueblos de nuestro planeta votan cada año, como van a ser hoy, en Naciones Unidas exigiendo el fin de este bloqueo. Por lo tanto, señor presidente, Nicaragua votará con muchísimo orgullo, como siempre, a favor del proyecto de resolución presentado por la delegación de Cuba. Muchas gracias, señor presidente.